Música Nuestra primera conferencia de este bloque temático lleva por título Variables socioeconómicas, sociopolíticas y socioemocionales que explican la intimidación escolar, un análisis multinivel a nivel país. Este tema será abordado por el doctor Enrique Chaus, Ph.D. en Educación de la Universidad de Harvard con maestría en Desarrollo Humano, Riesgo y Prevención de la misma universidad y con maestría en Sistemas Cognitivos y Neuronales de la Universidad de Boston. Es además físico e ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes, profesor en el Departamento de Psicología de la misma universidad en donde dirige el Grupo de Investigación, Agresión, Conflictos y Educación para la Convivencia. Coordinador del equipo que construyó los estándares colombianos de competencias ciudadanas para el Ministerio de Educación Nacional y ha liderado diversas investigaciones y proyectos relacionados con el desarrollo de la agresión, la intimidación escolar, bullying, la prevención de la violencia y la educación para la convivencia. Señoras y señores, los dejo con el Dr. Chaus. Bueno, yo voy a presentarles los resultados de un estudio que hemos hecho sobre bullying, sobre intimidación escolar en Colombia, usando los datos del ICFES, usando los datos de la Prueba Saber de Competencias Ciudadanas. Quiero antes de empezar agradecer al ICFES por el apoyo con los datos y el apoyo en todo el proceso de la investigación. Quiero también agradecer al Centro para el Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes, la Facultad de Economía, porque gran parte de los datos que voy a presentar son también datos recogidos de manera sistemática por el sede en la Universidad de Los Andes. y algunas personas que han apoyado también en varios análisis de los que les voy a presentar. Parte de lo que voy a contarles ya fue publicado, fue publicado en la revista Aggressive Behavior en el 2009. Sin embargo, después de haberlo publicado y haciendo una presentación de hecho al ICFES, ¿Julian Mariño no está por allí? Bueno, no está. Julián Mariño, el director de evaluación, me hizo una pregunta y un comentario que digamos, me parecía completamente relevante y me llevó a hacer un reanálisis de los datos. Y entonces, parte de lo que les voy a presentar ya fue publicado, pero parte es primera vez que lo presento y viene directamente de los comentarios hechos por Julián Mariño. Bueno, entonces, primero quiero definir de qué estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de agresión que sabemos que es muy común, no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo donde se ha investigado. El tema del bullying, el tema de aquí, aquí en Bogotá en particular, se conoce como matoneo. También hemos hablado de intimidación o acoso escolar, que es esas situaciones en donde hay una agresión que se repite sistemáticamente contra una persona y pues que puede ser de varios contra una persona, de varios contra un par de personas y que puede ser física con golpes o empujones o verbal con insultos o decirle el apodo que le duele a la persona o relacional que es como excluir a la persona de los grupos o regar chismes que lo hacen quedar mal frente a los demás o a través de medios virtuales, por ejemplo, a través de correos electrónicos o mensajes de texto o fotos o videos que se suben a páginas en internet o usualmente lo que hay es una combinación de esto. Pero digamos lo clave en la definición es que es repetido y sistemático. Están haciéndole daño a alguien una vez, otra vez, todos los días, durante semanas, durante meses o incluso puede ser, pues estamos encontrando casos que son de años seguidos intimidando a la misma persona. En lo que yo les voy a presentar aquí, nos vamos a concentrar sobre todo en intimidación física y verbal. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se midió en la prueba SABER del 2005, que presentaron todos los estudiantes de quinto y noveno. Es una muestra de los estudiantes de quinto y noveno, presentaron eso. Esa prueba no estaba midiendo estas otras formas de intimidación, entonces quiero que eso lo tengan presente porque eso va a salir reflejado en muchos de los resultados que voy a estar presentándoles. Bueno, entonces, en el 2005, todos los estudiantes de quinto y noveno de colegios públicos y privados de toda Colombia, presentaron la prueba SABER. En la prueba SABER, pues tenía, en ese momento, tenía varios bloques que fueron presentados por distintos grupos de estudiantes. Hubo un bloque en particular que representaba el 5%, es decir, es un bloque muy específico, que fue realmente una muestra aleatoria de instituciones representativa por departamentos y fue aplicada por el ICFES. Entonces, esa prueba en esos colegios fue muy bien controlada de la manera como fue aplicada y fue aplicada de una manera muy sistemática, siguiendo un protocolo bastante riguroso. Eso, entonces, finalmente fueron 13.000 niños, 14.000 niñas de quinto, 10.000 adolescentes hombres y 13.000 mujeres de noveno. Bueno, de esta prueba, pues el 71% fueron colegios públicos, el 74% fueron de zonas urbanas. En esa prueba nosotros, pues porque yo le ayudé al ICFES a construir esa prueba, incluimos tres preguntas sobre bullying. Y las preguntas eran, había un caso, un caso de un niño que estaba siendo víctima de bullying, que estaba siendo víctima de bullying físico y verbal. Y después del caso, digamos, en el caso era muy claro que era repetido y sistemático, que pasaba todos los días, que no sabía qué hacer, que se sentía mal frente a lo que estaba pasando. Después de ese caso, había tres preguntas. Una era, esto es algo que, perdón, esto es algo que te ha pasado en los últimos dos meses, esto es algo que tú has hecho con algún otro compañero, o esto es algo que has visto entre compañeros. Entonces ahí estábamos recogiendo información sobre cuántos dicen que han sido víctimas de bullying, cuántos han sido agresores y cuántos han observado. Y eran preguntas de sí o no. Todo lo que voy a presentar está basado en estas preguntas. Entonces, pues primero les quiero mostrar algunos datos descriptivos. ¿Qué encontramos sobre cuántos dicen que han sido víctimas de bullying en los últimos dos meses? Entonces, los resultados son estos. Estos son los de quinto de primaria y estos son los de noveno grado. En quinto de primaria lo que encontramos es alrededor casi del 30% dicen, sí, esto me ha pasado en los últimos dos meses. Y en noveno es más o menos la mitad, es el 15%. Entonces aquí hay varios aspectos que nos, digamos, a nosotros nos sorprendieron un poco. Primero teníamos los estándares internacionales de pruebas hechas a nivel internacional. Las pruebas hechas a nivel internacional no son exactamente con las mismas preguntas, entonces no son del todo comparables. Pero en esos análisis internacionales los indicadores son mucho más bajos. Son más o menos como del 15% para quinto de primaria y más o menos como el 10% para noveno. Entonces esto parece ser bastante frecuente y mucho más frecuente de lo que nos imaginábamos. Lo otro es que encontramos una prevalencia mucho más alta aquí que aquí. Y eso, pues hemos hecho varios análisis desde entonces y lo que hemos encontrado es que en los primeros años, en primaria, cuando hay agresión, cuando hay, por ejemplo, niños o niñas que son muy agresivos con sus compañeros, son muy agresivos con muchos. Entonces hay muchos que sufren la agresión que algunos están ejerciendo. En secundaria lo que pasa es que ellos se van como focalizando en aquellos que son más vulnerables. En aquellos que están solos, en aquellos que no tienen, digamos, que no tienen amigos, que pueden ser nuevos, que de alguna manera los agresores los perciben como más débiles. Entonces no es que haya menos intimidación en secundaria, en cantidad de intimidación, pero sí hay menos víctimas. Pero esas víctimas reciben más, porque los agresores se focalizan en ellos. Bueno, también miramos cuántos reportan que ellos han intimidado a otros. Y aquí, si ven, ya la diferencia no es grande. De hecho, no hay diferencia en general, es alrededor del 20%. O sea, uno de cada cinco dice, sí, yo he hecho eso con algún compañero en los últimos dos meses. Hay una diferencia grande entre niños y niñas, o entre adolescentes hombres y mujeres. Y la razón de eso es el tipo de intimidación que estábamos midiendo en estas preguntas. Recuérdense, era un caso de intimidación físico y verbal. Aquí no estábamos incluyendo una intimidación relacional, como de excluir y de regar chismes. Que sabemos, y pues eso lo hemos encontrado aquí, se ha encontrado en otras investigaciones en otras partes del mundo, es mucho más común en las niñas. Entre la intimidación física y la que es verbal así directa, es mucho más común en niños. Entonces, eso explica esta diferencia. Pero si ven aquí, no hay una diferencia sustancial entre quinto y noveno. O sea, la cantidad de estudiantes que dicen, sí, yo he agredido, se mantiene igual. Hay mucho menos víctimas, pero el número de intimidadores es parecido. Y la siguiente es, ¿cuántos han observado situaciones de intimidación en sus clases? Y estos son porcentajes bastante altos. Son alrededor del 50% en quinto y primaria, alrededor del 57% en noveno. Y de nuevo, fíjense, no solamente no disminuye de quinto a noveno, sino que hay un leve aumento. Gracias.